¿Qué es la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra? La Federación, coordinadora de muchas de las actividades que se realizan en el marco de la Federación. Bueno, el sábado pasado, a finalización del mes de agosto, hicimos el homenaje a la Pachamama. Bueno, esa celebración, esa festividad es muy común, es muy típica de la zona andina, o sea, es una tradición que viene desde los incas en adelante. Muchos de nuestros compañeros o vienen o son originarios de los pueblos andinos o son hijos de esa cultura. Y bueno, en una de las cooperativas, que es la cooperativa La Chacarera, que es la que está en la zona del Bergel, tradicionalmente se hace este tributo a la Madre Tierra, tiene que ver con poder ofrendarle, o sea, es un agradecimiento y es un pedido, no es un agradecimiento por las cosechas, por haber podido cultivar, y también es un pedido para que este año también dé sus frutos. Es como ofrendar y solicitar. Entonces, bueno, esa cooperativa, la cooperativa La Chacarera, sus integrantes desde hace muchos años hacer esa ofrenda, y este año, bueno, nos tuvieron el gesto de poder abrir esa celebración para el resto de las cooperativas, los integrantes de la federación, entonces, bueno, fue como un momento también para compartir, para celebrar, ¿no? Nosotros que estamos tan habituados a juntarnos para el trabajo, para trabajar, para coordinar cosas, para la comercialización, para la producción, capacitaciones y demás, también darnos ese momento para juntarnos y celebrar de una manera más distinta y compartir, ¿no?, esta tarea tan noble, que es la de ofrendarle a la tierra y también poder pedirle que nos siga ayudando, digamos, a poder producir alimentos, bueno, fue un momento muy lindo. Obviamente, o sea, se hace como ese momento en el que se ofrecen, ¿no?, cosas a la Pachamama, cosas que tienen que ser cocidas, alimentos, pero también alcohol. Hay como una base de ofrendas que tienen que ver con alimentos, semidas, obviamente hojas de coca, y también, bueno, bebidas alcohólicas, eso que tiene que ver, ¿no?, con, en muchos casos, la celebración, chicha, bueno, ahí generalmente es lo que hagas, ¿no?, cerveza, vino, lo que también nosotros producimos, se comparte, y después, bueno, almorzamos, compartimos un rato, bailamos también, nos acompañaron algunos ballets de distintas, digamos, algunos que hacían sato, otros que hacían folclore, así que, bueno, fue una tarde muy linda, muy inspiradora, muy interesante.